Pobladores molestos de Santa Rosa de Lima incendiaron vehículos en diferentes municipios después de que se registrara un fuerte operativo en varios domicilios de la comunidad antes mencionada, perteneciente al municipio de Villagrán, por parte de elementos de la Marina y Policía Federal en su división Gendarmería. En el municipio de Celaya se incendiaron ocho vehículos en diferentes puntos de la ciudad, en Comonfort, tres en puntos diferentes de libramiento Celaya-Salamanca y sobre la autopista Salamanca-Querétaro también se registró el incendio de vehículos en ambos carriles. El ingreso de los efectivos a la comunidad de Santa Rosa de Lima se registró este lunes aproximadamente a las 3 de la madrugada, cuando más de 300 elementos de la Gendarmería y Marina comenzaron a irrumpir en diferentes domicilios para llevar a cabo un cateo. A decir de los pobladores, la forma en la que los uniformados ingresaron a las viviendas no fue la adecuada, ya que estos llegaron rompiendo las ventanas, puertas y chapas de las casas para poder ingresar a las mismas y continuar haciendo abuso de autoridad al interior de estas. Cabe destacar que no es la primera vez que elementos de seguridad tratan de ingresar a realizar operativos en esta zona. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Y en todas las ocasiones eran rechazados y corridos de la comunidad por los habitantes, sobre todo por mujeres y niños. Pasadas las 9 de la mañana, a la comunidad arribaron cuatro licenciados quienes dijeron ser los abogados del pueblo, mismos que informaron a los diferentes medios de comunicación que se encontraban en la zona que los elementos sí contaban con una orden de cateo para diversas viviendas. Dos viviendas en particular se encontraban bajo el resguardo de decenas de antimotines y solo se supo que al interior se encontraban detenidos habitantes del lugar. Asimismo, y derivado de los acontecimientos que se registraron en otros municipios, se montaron dos fuertes retenes sobre la carretera Celaya-Juventino-Rosas, uno de ellos a la altura del puente Chihuahuita a la entrada de la comunidad de Elguera, y el otro aproximadamente a tres kilómetros de retirado metros antes de la entrada a la comunidad de Morales, donde la vialidad había sido bloqueada por llantas incendiadas. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o pérdidas humanas de forma oficial, aunque en la comunidad de Santa Rosa de Lima sí hubo habitantes que dijeron haber sido golpeados y otros más lesionados ante el ingreso de los efectivos. Informó para Vianoticias, Rosa Duarte.